Luego que el pasado 31 de octubre, por un incidente de nulidad, fue suspendida la audiencia preliminar al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por el caso New Business, la fecha alterna fijada por el juzgado tercero liquidador de causas penales es este martes 29 de noviembre a las 9 de la mañana. Es un proceso que se tiene que ventilar a una audiencia preliminar para ver si se ubica a una persona que le están señalando cargo dentro de toda la ecuación de todas las otras personas que ya anteriormente se está llamando a juicio. Es una audiencia preliminar donde se va a determinar si se llama a juicio o es presidente o se lo sobrecede. Lo importante es llamar un mensaje contundente que los tiempos se deben honrar, la justicia debe hacer su papel y que se falle conforme a las pruebas que presente el Ministerio Público que es el que, como quien dice, debe tener la carga de la prueba. Para esta audiencia preliminar, por el caso New Business, el juzgado tercero liquidador de causas penales a cargo de la jueza Valoisa Marquines designó un defensor público alterno a fin de garantizar el derecho a la defensa en el evento de que no comparezca el defensor técnico particular. Tú ves que la se cita para octubre, no se hace la audiencia, enfermedad de los abogados, toda clase de recursos, dilaciones, y ahora pues coloca esto al sistema judicial con la situación de tener que tener abogados de oficio para garantizar la defensa de las personas que están siendo llamadas a esta audiencia preliminar y contra las cuales en algún momento se deben presentar los cargos. Yo creo que desde el caso de Brecht para acá, Panamá ha desarrollado tremendas experiencias manejando estos casos. Es increíble que las investigaciones panameñas hayan servido para juzgar a personas en otros países y no sirvan siquiera para juzgar a las personas en nuestro propio país. En el caso New Business, según el Ministerio Público, la Fiscalía logró identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América se ejecutó mediante un complejo esquema de canasta financiera, mediante transacciones nacionales e internacionales, por un monto de 43 millones de dólares. Ya el Poder Judicial habló, lo otro serían enlucubraciones filosóficas, que si sí, que si no, que estoy de acuerdo o no. El Poder Judicial habló y de alguna u otra manera que salga a la luz lo que tenga que salir a la luz, que los procesos sigan, que haya la certeza del castigo si corresponde, pero lo importante es que el Poder Judicial ya determinó, finiquitó el caso del principio de especialidad y hay que entrar al fondo de la controversia. Según el Ministerio Público, en la compra de las acciones de Editora Panamá América se cometieron delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Ahmed Pérez, Telemetro, reporta.